Estoy convencida de que no os arrepentiréis de haber comprado este colchón. Calidad, técnica, ergonomía... Hombre, eso espero. Por cierto, ¿habéis pensado en comprar un protector? Ostras, ¿hace falta? Mis padres tienen uno y es muy incómodo para dormir. Si hemos comprado este colchón es para disfrutarlo. Bueno, falta, falta, nada hace falta, pero si habéis comprado un colchón tan bueno y no lo protegéis correctamente, todas las prestaciones de confort que habéis podido comprobar aquí en la tienda se perderán antes. La adaptabilidad, el confort, la sensación de estar como en una nube desaparecerán y en vez de disfrutar durante 10 años de un buen colchón, el colchón os durará menos. Por lo que veo, no conocéis los productos B-Sensible. ¿B-Sensible? Pues no, no los conocemos. Os enseño una muestra. Precisamente están hechas de Tencel. Es una fibra 100% natural y confortable. Os estiráis y notáis todas las prestaciones del colchón con un tacto muy agradable. Es que es un dos en uno. Es protector y sábana a la vez. Y podéis dormir encima directamente. Es silencioso, es bielástico, termorregulador, es impermeable y adaptable. Pero impermeable para que lo queremos. Bueno, de momento no nos meamos encima. Pero sudáis. Yo no. Todo el mundo pierde medio litro de agua durante la noche. Y el sudor es de las cosas que más estropean los colchones. Pero gracias a una membrana que tiene la sábana totalmente imperceptible, ni el sudor ni ningún otro líquido traspasarán. Mirad, al final es una cuestión de higiene. Es para mantener el colchón y la almohada siempre limpios. Y no podemos olvidar que quizás no es vuestro caso, pero hay mucha gente con alergias respiratorias y dermatológicas. Y este producto es ideal para que no les afecte durante el descanso. Y siguiendo con el tema, hay un componente natural que se llama óxido de zinc, que hace que se reduzcan muchísimos los olores. Y es también gracias al óxido de zinc que los productos de B sensible tengan un efecto cosmético y regenerador de la piel. Que no pierde sus propiedades por más que los laves muchas veces. Además, B sensible tiene la exclusiva mundial de estas propiedades, que están todas certificadas por laboratorios independientes. Así que volviendo al principio de nuestra conversación, ¿estáis seguros que no queréis proteger vuestro colchón? Supongo que sí, ¿no? Claro. ¿Y las fundas de almohada también tienen este efecto cosmético? Claro, por supuesto. Voy a buscar la carta de colores que hay muchísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!